Bueno, buenas noches para todos. Estamos aquí en este nuevo encuentro de Esquina Canta a través del Facebook y de Esquina Imagen para la gente de Esquina en la provincia de Corrientes. Mi nombre es Rubén Fleitas y voy a compartir con ustedes la segunda vez que estoy aquí para compartir este escenario virtual que es Esquina Canta. Así que muy contento de estar compartiendo con ustedes. El saludo para todos y el agradecimiento también a Javier Herrera por convocarme por segunda vez para compartir este escenario virtual, como les dije. Voy a comenzar con un recitado de Kiko Vallejos que se llama El Zapucay, esa cosa tan nuestra que es El Zapucay, ¿no? Así que vamos a compartir, voy a compartir con ustedes eso. El Zapucay, de Kiko Vallejos. El Zapucay es el grito de la sangre de mi pueblo que circula por las venas que se acumula en el pecho y que estallan las gargantas expresando un sentimiento. En los labios del achero este son y temperamento es un canto de triunfo, un homenaje al esfuerzo. Cuando el quebracho se inclina para acunarse en el suelo y en aquellas soledades cuando andamos medio lejos es nostalgia que desangra lo más profundo el recuerdo y si es larga la distancia es más larga por el tiempo. Es desafío al olvido porque ese olvido no es nuestro y en las noches de bailanta en medio del zapateo es corazón retozandro de alegría y festejo. El Zapucay no es un grito, es un hondo sentimiento, es lucha en la adversidad y es coraje en el entrevero. Por eso se oyó el Malvina como se oyó en San Lorenzo, raza gaucha guaraní, acordeón chamamesero. Sabor dulce de naranjas, avisador de regreso, eso es el Zapucay chamigo. Es Salvador, es Antonio, es Avelino, es Tiento que te banea y te retiene en el pueblo y es esa fuerza que vibra, que no se ve pero adentro te está llamando y llamando para ser más grande lo nuestro. Es Yacaré de Laguna, es Iberá y su cestero, es lanza de pago largo y es libertad, y es libertad como el viento. Yande Zapucay chamigo, voz de los sentimientos, es acento correntino, es acento correntino y esa es mi voz y mi verbo. El Zapucay, de Kiko Vallejos, para compartir con ustedes. Bueno, esto es Esquina Canta, mi segunda participación. Y hoy voy a presentar un escrito que lo terminé de realizar en estos días de cuarentena. Una historia que me contaron y que yo lo puse en forma de narración y de relato para ustedes. Lo titulé El Tiempo. Una amistad y un acordeón. Tiene que ver con gente que vino de la provincia de Corrientes a estos lugares, de la provincia de Santa Fe, aquí en Rosario. Y le voy a llevar esta historia que es un hecho real, por supuesto con la pintura que tiene la poesía y la literatura, ¿no es cierto? Que humildemente intenté ponerlo para ustedes. El Tiempo. Una amistad y un acordeón. Quizás hay que detenerse más a escuchar a las personas que desde el fondo del corazón sacan los más hermosos sentimientos y los comparten. Y son recuerdos. Por eso están ahí, donde están los buenos recuerdos. Eso me sucedió cuando conocí a don Rubén Acuña, un personaje que conocí no hace mucho tiempo, allá por el Gran Rosario, más precisamente en Villa Gobernador Galvez. En mi afán de búsqueda de un buen trabajo, eso me llevó al mundo de los frigoríficos. Y allí, en ese concepto de empresas y de gente apurada y de muchos obreros como hormigas caminando por aquí y por allá, como son las fábricas. Y en ese enjambre de gente, conocí a don Rubén Acuña. Detrás de las profundas charlas del trabajo, encontré un hombre sencillo y abierto. Con mis charlas sobre el chamamé, fue la llave para abrir ese baúl de un mundo de magia y de duendes. Y me contó una historia, como tantas que me contó. Una historia pequeña, pero grande al fin, cómo son las historias de los duendes. Rubén es hijo de don Sebastián Acuña, un correntino que vino desde Solari. Aquí, al Gran Rosario recayó, en busca de trabajo, con su familia y con su hijo Rubén, muy chiquito. Y en su partida de nacimiento, dice, que nació el Mariano y Loza, segunda sección del departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Don Sebastián Acuña dejó sus años activos trabajando para obras sanitarias, una empresa del Estado, según me relató Rubén. Así creció su niñez y adolescencia, escuchando a su padre hablarle de su vida en Solari y de sus andanzas de juventud, entre mates y buenos consejos de padre a hijo. Siempre un chamamé como testigo, de por medio, allí, buscado seguramente por horarios en la radio. Y como un sueño trasnochado, siempre venía a la mente esos recuerdos. Y se ahondaban cuando con esmero contaba Sebastián, que fue músico en su juventud y que tocaba el acordeón, junto a su amigo Ramón Espinosa. Ya tenemos dos duendes para ser parte de nuestra historia, Sebastián y Ramón. ¿Cómo se llaman los duendes? Amigos entrañables, separados por el tiempo, por la vida, por los caminos. Pero en los recuerdos, pero en los recuerdos de músico y de baile, y en los boliches orilleros de los años 40 en Solari, estaban ahí, intactos, en la memoria y por los recuerdos. Y a esa historia vuelve Rubén, un adolescente, que un día se juró en silencio, que cuando, escuchando a su padre narrar aquellos años de juventud, que algún día, que tuviera un trabajo fijo, le compraría un acordeón para regalárselo. Y ese tiempo llegó, y Rubén tuvo su primer trabajo, y con su primer sueldo y un empeño, se fue hasta un vidriado negocio de música en el centro de Rosario, y compró un acordeón. Un acordeón verdulera, nueva, y le puso en las manos a don Sebastián, su viejo padre, que después de 30 años, y ya jubilados de obra sanitaria, y de haber realizado una familia, hecho una casa, y criado sus hijos, el círculo de la vida se va cerrando, y todo vuelve, y es magia, como la magia de los duendes. Y don Sebastián, volvió a sacarle sonidos de chamamé, para la emoción de Rubén, que esas historias que tantas veces escuchó, eran verdad, porque aquel duende, volvió a ser un duende, pero esta vez con acordeón. Los años pasaron, y un día golpean la puerta, era el cartero, y trajo un telegrama. Como llegaban los telegramas, con malas noticias, había que viajar urgente a Solari, a atender problemas familiares, cosas que decían los telegramas, que eran indeseables. Viajaron a Solari, después no haber ido por muchos años, y la telaraña de la amistad, pierde su hilo, y se corta, y se forman otras telarañas, cosas de la vida. Pero aquí viene lo anecdótico, y tranquilizador, diría, mi esperanzadora conciencia. Porque don Sebastián, estando en su Solari, después de atender sus diligencias, por lo que había viajado, preguntó, por Ramón Espinosa, a su viejo amigo, que llevaba más de 30 años sin verlo. Un vecino averiguó y le dijo, don Ramón es puestero, está en el puesto de la estancia, a una legua de acá. Hace varios años que está ahí, vive con su esposa. Y don Sebastián, en esa intención de matar dos pájaros de un tiro, hizo el esfuerzo, y fue a visitar a su viejo amigo, allá, al puesto de la estancia. Y pasaron el día juntos, y comieron una gallina, hechos tallarines caseros, y hablaron de sus cosas, de la familia, de la vida, y del tiempo perdido. Y se terminó ese viaje a Solari. Volvieron de aquel recorrido a Rosario, a la rutina, a la maquinaria urbana. Y después de unos 15 días, más o menos, un día, don Sebastián sorprende a Rubén, y lo llama a su cuarto. Hijo, quiero pedirte algo. Lo dijo, casi, entre susurro y secreto, al cual Rubén respondió, sí, papá, ¿qué sucede? Hijo, el acordeón, le dijo. ¿Qué sucede con el acordeón? Mirá, ¿viste que yo fui al campo, a visitarlo a Ramón, allá al puesto de la estancia? Y lo vi tan triste, tan viejo, y sin más diversión que la radio. Y quería regalarle el acordeón. Yo sé que vos lo compraste para mí, con mucho esfuerzo, y que te costó mucho. Está bien, papá, le respondió Rubén. Lo que vos decidas, para mí va a estar bien. Es que Ramón era mejor músico que yo, y sé que lo va a hacer muy feliz, tenerla. Porque cuando yo le conté que tenía acordeón, se puso muy contento, y le brillaron los ojos. Y me dijo, ¿cómo me gustaría tener una yo? Pero bueno, ¿viste? Son cosas caras. Había dicho Ramón, a su viejo amigo. Y así nomás, como la rosa se desprende del pétalo, don Sebastián hizo una encomienda, y una carta, y mandó a Solari su acordeón, para que le hicieran llegar a su viejo amigo, allá, en el puesto de la estancia, en el campo. Y ahí fue, el acordeón. Pasaron los años, varios años, y no había noticias, no había noticias de Solari, hasta que un día, de vuelta, tocan la puerta, el cartero, un telegrama, de Solari, noticias, no de las buenas, como los que casi siempre traían los telegramas escritos. Y hubo que viajar, a Solari de nuevo. Pero esta vez fue Rubén, quien le tocó viajar. y estuvo allá, y atendió los asuntos, por el motivo de aquel improvisto viaje. Y en un momento, cuando ya estaba libre, de aquello menestere, se le ocurre indagar por Ramón. ¿Y Ramón? Pregunta. ¿Y el acordeón? Así que se ve que aprendió de viejo a tocar. Claro, no sabía la historia de don Ramón, que era músico en su juventud. Y así que ahí está, con el acordeón. Y va los sábados, al boliche, y le toca a la muchachada, y toda la juventud, alrededor de él, pidiéndole piezas de chamamé. Don Rubén Acuña, al escuchar, esa historia, fue entonces que entendió, que no fue en vano, comprar aquel acordeón. Porque los dos viejos amigos, volvieron a ser felices, como en los años mozo. Y el tiempo, y la amistad, lo encontraron en ese acordeón, el hilo conductor, de la telaraña de la amistad. Y allá estarán, en el cielo, recorriendo los esteros, porque en los cielos donde viven, y donde van los duendes, hay esteros como en Solari. Y andarán en esas estrellas, de bailes orilleros, porque en las estrellas donde van los duendes, hay bailes orilleros, como en Solari, allá en los años 40. Y así la telaraña unió, a estos duendes, que toda la vida, le sacaron sonidos de chamamé, a una imaginaria acordeón. Pero un día estuvo, mágicamente ahí, hecho realidad. Como la magia, que tienen los duendes. No los vemos, pero están, siempre están. Y estarán, por los tiempos. Esto quería compartir con ustedes, y le agradezco de nuevo a Esquina Imagen, por este momentito, a Javier Herrera, por el Esquina Canta, y a todos los que estuvieron compartiendo, desde mi perfil de Facebook. Ahora vamos a seguir, en Esquina Canta, y esta vez le toca el turno a Fiorella Bailerón, así que le dejo en la compañía de ella. Y sobre esta historia, bueno, ahí abajo tienen los, para dejar los comentarios, y yo los leo después. Muchas gracias, y será hasta la próxima convocatoria, aquí en Esquina Canta. Chao.